Música Música Ay naman, salakad Música Música Sir, pwede magtanong? Saan dito bahay ni Mlam Vilma? Ay, dito? Sakto Música Esto es muy bien para poder verlo, ¿sang kakao? ¡Adventure! Entonces, antes de venir a Chichipotimbato Quau, ¿qué es la gulona por allí? La pata es puto Para que hará un 30 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!